Creo que este templo tiene mi Tauwa en mi mano. ¿Qué más fue mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno y de nuevo los saludamos por aquí desde Ubud. Regresamos a Ubud a descansar, adelantar un poquito de trabajo y al igual a visitar uno de los templos más famosos de todo Ubud. Y es uno de los templos que realmente soy yo la que lo quiero conocer. Por ahí vamos a ver cómo llegamos. Así que vamos a ir a buscar una moto porque estamos aproximadamente a una hora y media desde Ubud. Dos horas desde Ubud. Ah, dos horas, mira. Así que vamos a buscar una buena moto. Y les vamos a mostrar si realmente vale la pena visitar este templo. Obviamente, ¿no? Estamos en una compañía donde se rentan scooters. La última vez que estuvimos aquí en Ubud rentamos una pequeñita espectacular. Tenía dos meses de nueva. Nos valió 100 mil pesos el día. En este momento, como vamos a hacer un viaje largo, vamos a rentar una un poquito más grande porque realmente la necesitamos en un viaje casi de dos horas, dos horas y media, como lo dijo Genesis ahorita. Y un consejo que les puedo dar, mi gente, es que verifiquen que tenga un soporte para el celular. Es muy útil porque tú estás obviamente utilizando Google Maps y lo necesitas muchísimo más si vas solo. Al igual que tenga buenas llantas y muy buenos frenos. Verifiquenla, apruebenla antes de cualquier cosa. Esta que está aquí nos valió 150 mil rupis. Esos son 10 dólares por día. Solamente la vamos a coger un día. ¿En qué hora le vamos a buscar? Por holder, ¿eh? Otra madrugadita que nos tocó hacer por acá para llegar al templito. Hoy el camino nos favorece porque vamos a estar a una hora y media aproximadamente para llegar. Así es, mi gente. Son las 4 de la mañana por aquí. Estamos re dispados del amanecer. Y no solamente vamos a visitar Lempuján Temple, sino que también vamos a visitar un palacio con unos jardines de agua espectaculares. Quizá vayamos a otro templo y muchas cosas más en este video. Así que no se pierdan ningún detalle. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué amanecer tan espectacular! Bueno, ¿qué horas son? Déjenme ver qué horas son rapidito. Son las 5 y 46. Básicamente nos demoramos, sí, una hora y media. Una hora y media. Estaba muy bueno el tráfico, pero muy recomendado que renten un amotico grande para hacerse este viaje si están en el área de Ugu, de Empasar, Uluwatu. Oh, y ese en-tour que también está disponible. Y es mucho más safe para aquellas personas que no sepan manejar los autos. Así es, mi gente. Así que ya sabes que esa opción está para ti. Eso sí, obviamente es mucho más costoso. Así es, mi gente. Les vamos a compartir también un link acá de un tour en la descripción que encontramos. Que nos pareció también bien chévere, bien agradable. Si no lo hacíamos en moto, lo hacíamos en ese tour. Así que definitivamente chequéis en ese link. Otra manera para hacer esta visita es pedir un Grab o un Go-Jet. También ellos te llevan ya sean en el carro como tal. O puedes venirte a una motora, puedes contratar también un amotico. Gente, aquí abajo donde dejamos la moto, tomamos un bucecito que nos salió en 45.000 rupis por persona. Si no, te puedes subir caminando, pero son 3 kilómetros en Alhoma bien brutal. Estamos aquí acelerados para ver si alcanzamos a ver el amanecer o parte del amanecer desde arriba del templo. Bueno, mi gente, y aquí luego de una breve introducción, nos damos cuenta que esto es un complejo de 7 templos. Y uno se puede tardar aproximadamente 4 horas recorriéndolos todos. ¿Qué? ¿Le medimos o qué? ¿Lo recorremos todos? Vamos a ver si al final del día recorremos todos, pero yo creo que no. Y aquí estamos entrando como tal el primer templo y te ponen agua bendita. Esa es una de las cosas y una de las reglas para poder entrar aquí. Aparte del suaron que lo tienes que poner, tienes que echarte agua bendita también. Y este templo es llamado el Templo de las Puertas al Cielo. Es dedicado única y exclusivamente al Dios de la Paz. De verdad que está bellísimo. Tiene aquí tres escaleras. Uno se puede sentar y subir por este lado, menos por la del medio, porque es especial para ceremonias. Aquí también se puede tirar unas fotos. Vamos a ver qué tal está la vista por aquí, subiendo un poquito estas escaleritas. Así es, así es. Ok, chequen lo que hay atrás. Ese de allá es Monte Lagun. Es Monte Lagun. Y allá abajito, que ya mismo les vamos a mostrar, está una de las fotos más famosas de todo Instagram. Ya les vamos a mostrar también cómo la hacen. Y para tú tomarte esa foto, cuando pagas la entrada, que es una adicional del bus, son otros 55 mil rupis. Te dan un número y con ese número tienes que esperar a que te llamen por un speaker para tomarte dicha foto. Nosotros nos tocó el número 19, en este momento van en el 11. Y hay que decir que para ingresar a este templo hay que seguir unas normas. No se puede volar el drone, no te puedes besar en las fotos, la mujer no debe de estar en su periodo, o sea, no puede estar en menstruación. Y por favor, vamos a respetar todas estas culturas, porque por algún propósito ellos asignaron esa regla. Y obviamente tienes que cubrir completita o completito. Yo creo que estaban esperando que nosotros bajáramos para subir, realmente son locales aquí, personas que estaban orando desde esa mañana. Y aquí nos estamos riendo porque yo no sabía cómo toman la famosa fotito del templo, así que ya mismo les vamos a revelar cómo es que lo hacen. Y ya se está acercando nuestro número, pero mientras tanto, si es primera y viéndonos nuestros videos, nosotros somos Génesis y Mateo, ella oricua. Y te compartimos información para tu futuro viaje, cositas que debes de saber si vienes. Algunos de los destinos que visitamos ahora mismo estamos en nuestra honeymoon y estamos conociendo algunos lugares de Asia, Europa. Así que te invitamos a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de estos episodios. Como digo, ya necesitamos de honeymoon y vamos a estar visitando cinco países, este ya es el número tres. No te pierdas ningún episodio anterior, al igual ningún episodio que viene de Bali como tal y los próximos países. Están listas por aquí las fotos, aquí mismo se las mostramos. Me quedaron espectaculares, la fila valió la pena, la madrugada valió la pena porque ya vemos que se está llenando full. Así que esa recomendación reggaeter, recomendación madrugada porque vale la pena ver el amanecer. Es espectacular y también llegas temprano si quieres la famosa foto. Así es mi gente, así es que toman esta foto. Miren, básicamente no hay ningún reflejo del agua. Lo único que hacen es poner un espejo y ponen el celular. Eso si no la toman con la cámara, la toman con el celular. Ponen el teléfono ahí y hace como si fuera un reflejo que se ve súper espectacular. Como si fuera un lago, aunque de verdad que deberían hacer como una piscinita ahí de agua para que sea bien real la foto. Y lo pueden lograr, pero así es como la toman. Miren, un espejo. Así es, gente. Juzguen ustedes, vendrían hasta acá por la foto o no. Nosotros ya mismo les damos nuestra respuesta final. Y otra cosa que puedes hacer aquí para que las fotos se queden, mejor dicho, inclusive mejor, es rentar uno de los trajes, vale 150 mil, al igual, por persona, obviamente, 150 mil rupis, al igual te dan un ramito de flores. Me he dicho las fotos, mira que hay más personas con este tipo de trajes. Mira, 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 mira qué belleza. Realmente es una ofrenda, la ofrenda. Es una ofrenda, eso. Es una ofrenda y me imagino que varían dependiendo del traje que te coloques, porque hay unos que son mucho más típicos y obviamente es para otras ocasiones y suelen ser un poquito más costosos. Y aquí ya vamos bajando, no vamos a hacer los otros templos porque igual queremos regresar tempranito para que no nos coja la noche. Sin embargo, vamos a visitar el Palacio de Agüeyama Tirta Ganga, es espectacular. Y de pronto visitamos otro templo más, pero cabe notar que la vista del Mount Agun hoy estaba espectacular. Estaba o estaba, porque aquí de frente la tenemos. Y otra cosa que cabe notar es que este es uno de los siete templos más importantes de Bali y no es porque sea el más fotogénico, por decirlo así, o el donde sale la foto más chévere, no. Es para la cultura hindú-balinesa, que es uno de los templos, uno de los siete más importantes de toda la isla como tal y obviamente de todo el departamento o provincia. El cafecito de hoy fue al frente del Monte Agun. Este es el pico más alto de todo Bali y tiene una elevación de 3.030 metros sobre el nivel del mar. Wow, de verdad que esto está impresionante. Aquí ya llegaron los desayunos. Bueno, me di claro, adicto al nasi goreng. Básicamente, nasi goreng es uno de los platos principales, al igual que el mie goreng. Nasi goreng es arroz frito, mie goreng son fideos fritos. Esto también lo sirven al desayuno. La única excepción es que en el desayuno no le echan ningún tipo de carne, solamente es el arroz frito con vegetales y con el huevo encima. Y el de Génesis también es un nasi goreng, pero no mele. Ese sí es más, más, más desayuno todavía. Pero, mi gente, tienen que probar esto y por favor pídaselo picante para que sientan el sabor rico que de verdad es. Y si tú comes aquí en este restaurante donde nosotros estábamos con el recibo que te dan, puedes tomarte una fotito en alguno de estos tres spots. Uno, dos y tres, con la vista atrás del Montiagón, si ustedes quieren, totalmente gratuito. Si no, pueden venir aquí y pagar 10.000 rupees por persona. Bueno, y por aquí nos cuenta una persona de aquí del templo que ese templo no solamente es importante para la cultura hindú-balinesa, sino para la cultura hindú de todo el mundo. Realmente mucha gente de todo el mundo viene aquí a hacer sus plegarias, sus oraciones. Es uno de los templos más grandes de Bali como tal. Y si tú vienes a otro templo a hacer plegarias, templos que caen en los lagos, también después tienes que obligatoriamente venir a este templo a recibir el agua sagrada de acá, que la sacan de los bambús de las guaduas. La gente no está en baño ahí. No, pero eso está prestoso. No, mi gente, cuando vengan a Bali tienen que probar ese tipo de baños. Un dato curioso, mi gente, esa es la posición adecuada para hacer las necesidades. Un dato curioso, mi gente, y ya llegamos a Tikta Ganga. Esto es un palacio del agua. Creo que más o menos ese es el nombre. Lo primero que hicimos fue comprar comida para los pescados porque hay bastantes peces. Gusti. Gusti o Gusti? Gusti. Bienvenido. 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 Gracias. Bueno, aquí también te abordan los guías, ofreciendo sus servicios. Nosotros de verdad contratamos. Es muy útil para que le expliquen a uno muy bien la historia. Y adicional de eso, también te ayudan mucho a tomar fotos, sobre todo nosotros que venimos en pareja. Y aquí estamos en Tamantirta Ganga, que es el nombre real. Esto significa que es un jardín de agua sagrada. Aquí se pueden empezar a apreciar los pescaditos, que ya mismo les vamos a dar comida. Y nos explican por aquí que este era un palacio para el rey venir a descansar. Cuando aquí como tal en Bali existía una monarquía. Y aquí era el lugar donde él venía, mejor dicho de party, de fiesta, descansar, a relajarse. Y pues de verdad que está muy, muy, muy bello. Fue construido en 1942. Es uno de los más nuevos, por decirlo así, que se construyó. Hay otros muchísimo más antiguos y también al igual muy bellos, pero este es como el que más se destaca. Nos acabamos de entrar que hay dos piscinas. Una que es para los guests, para los invitados, y otra para el público en general. Nosotros no sabíamos, así que no nos venimos preparados para sumergirnos en estas aguas mágicas y puras porque vienen de un nacimiento. Pero ya saben ustedes, para cuando tengan el paseíto por estos palacios. Bueno, mi gente, por aquí vamos a refrescar los pies primero, un ratito. Muy jóvenes, si no se pueden meter. Y después nos vamos a bañar la cara con esta agua sagrada que hay allí. Agua natural de manantial. Vamos a ver si algunos peces por aquí nos hacen el espada de pies, pero parece que no hay. Por acá nuestro guía nos está explicando que esta agua de acá emana debajo de este árbol que tiene más de 200 años. Y también nos cuenta el día donde se hospedaba el rey. Ahora es un hotel que te puedes hospedar. Obviamente es cortocito. Y en especial nos cuenta que la habitación de Honey está espectacular. Así es, mi gente. Definitivamente ya sé por qué el rey se venía por acá a relajarse. En este momento estamos de invitados en sus piscinas. Están buenísimas. De verdad, esta piscina tiene las medidas olímpicas. De hecho, me imagino que nadaban y todo aquí también. Creo que este templo tiene mi chauván en base. Mira la cabeza. Ahora quiero que este agua, mi amor. Esta agua es para mantenerte así joven y hermosa. Bueno, mi gente. Ya nos dimos un bañito con agua sagrada para rejuvenecer, para la mente. Me hemos dicho, en Vale vamos a salir renovados. Esto es una isla espiritual. Bueno, mi gente. Y por aquí está el nacimiento del agua donde nos metimos ahorita. Aquí lo pueden ver. Aquí tienen sus ofrenditas características de aquí. Por aquí emanan todas las aguas. Todas, todas. Están por ahí. Ya la pueden ver en el agua que nos sumergimos ahorita. Pura significa templo balinés para rezar, para orar. Ese es el significado de Pura. Mi gente. Toda esta agua de este palacio también tiene un propósito y es que va por aquí abajo a unos campos de arroz planos. No son terrazas, son campos de arroz planos que están acá al lado que también la utilizan para eso. Aquí parece que también puedes tener tu paseíto en Tanoa. Mira, creo que le da la vuelta a todas estas piscinas. Fascinado, fascinado con este lugar definitivamente. La vida buena. Sí, fascinadísimo. Si tienes la vista tan espectacular de estas puentecitas con las piscinas. Nada, definitivamente, definitivamente por algo es de la realeza, por algo es de la realeza de aquí de Bali como tal. Debe la valer la pena que en filen un guía porque te llevan y te explican detalladamente ciertos puntos que son importantes que conozcas. Así es. Así que también apoya lo local. Apoya lo local y solo no vas a ir a recorrer todas. Es más, uno solo solamente piensa en la foto de los peces y ya, pero realmente esto está bien grande por aquí. Y aquí está nuestro guía. Nosotros estamos con Gusti, buscan a Gusti cuando vengan por aquí a Tirta Ganga, buscan a Gusti para que él sea el guía de ustedes. Así es, muy bueno, 100% recomendado. Así es, explica todo muy bien y tiene muchísima paciencia. También te tira algunas fotitos. No es que sea el mejor fotógrafo del mundo, pero hace su mayor esfuerzo. Y si te ha gustado todo lo que has visto hasta ahora, te invitamos a darle like a este video para que muchas más personas como tú que estén interesadas en visitar Bali, que estén interesadas en visitar todos estos sitios espectaculares de Indonesia, pues les pueda llegar el video, YouTube se los pueda mostrar. Y ya casi listos para irnos. Definitivamente este lugar es espectacular. Lo amé. Es uno de los top place que más me gustaron definitivamente aquí en Bali. Un lugar que definitivo tienes que tener. Ya llevamos una hora de camino. Por aquí nos paramos a descansar un ratito, a tomarnos un poquito bien frío, bien heladito. Estamos aquí como una especie de muelle. De hecho, es una rest area, es un área de descanso también. Vamos a un ratito el mar, a tomarnos el poquito, refrescarnos y seguir para Uhu. Wow, mi gente, y miren nada más lo que nos encontramos por aquí. Ustedes no van a creer. Esto no estaba planificado, pero nos acabamos de encontrar una playa de arena negra. ¡Qué cosa más brutal! Esta es la primera vez que veo una playa negra, así con arena negra. Espectacular. Pero mucha, porque en el Parque de Tairón a la vez que fuimos a visitar allá en Colombia había una parte, una zona grandecita también, pero no tan grande como esta. Esta es toda una playa gigante de pura, 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 pura arena negra. y, ¡hér Halftus! ¡Suscríbete al canal! bueno ya acabamos de volar el drone y definitivamente es gigante de prácticamente extremo a extremo de esta costa que hay acá wow de verdad que aquí mismo le vamos a poner en el vídeo el nombre de la playa realmente no la encontramos casualmente porque nos paramos a tomarnos un coco no la encontramos camino wood pero bueno es una parada que tú puedes anotar cuando vayas a visitar el templo Lempuján y el palacio y un detallito es que el agua aquí no está ni fría ni caliente está perfecta pero no nos podemos meter porque hay mucha corriente de por si las playas en Indonesia muchas de ellas son así pero ya sabes que al menos te puedes refrescar los pies y por aquí en Vali un pequeño tipsito que les va a servir mucho tráiganse una buena chancleta véngase en chancletas olvídese de los tenis olvídese que los tenis existen por muchas razones mira nos encontramos una playa por aquí también hay muchos templos de agua al igual también muchos restaurantes cafés se pide que te quite los zapatos entonces siempre es una molestia no estar quitándose los zapatos amarrándose los pero si tú traes chancleta en verdad que es súper fácil en los spas también nos ha pasado mucho que casi siempre nos ha quitado los zapatos las chanclas en este caso y seguimos por aquí nuestro camino la se ha portado supremamente bien también así como celeste así que vamos ahora para UGUT y ya refrescaditos listos para almorzar vamos a ir a un lugar que está súper trending por acá en UGUT indonesia y ya mis mirtos se los mostramos para ver si cuando vengan para acá lo visitan así es y por qué te pusiste blanco si yo me puse blanco así estamos ay dios mío aquí estamos en el café listos para almorzar estamos en el café WIND de verdad que es otro sitio para completar el vídeo de hoy de esos sitios instagram y hables pues realmente entramos y no lo encontramos como que hermosisimo las fotos de instagram hermosisimo toda la comida se ve espectacular pero entramos aquí un poquito mucho polvo de organización te toca hacer el pedido en la caja como que no esperemos que la comida esté buena pedimos para mostrarles también para que ustedes también vean si vale la pena o no y detrás nos pedimos unos chiquet popcorn y de plato fuerte génesis se pidió por aquí una pechuga teriyaki con queso del que se ve deliciosa y yo por aquí me pedí un plato de indonesia se llama miekankun es como una sopita de fideos con pechuga de pollo al igual también tiene el sambal que es como el guiso logado de aquí el riogo de acá el sofrito como dicen en puerto rico y eso también tiene un poquito de camarones el col bueno se ve súper bueno vamos a meterle mano a esto el chiquet popcorn estuvo muy rico valió la pena bueno mi gente como pueden ver soy un desastre comiendo vídeos comiendo noodles por aquí le eche el sambal esto tiene una salsita pero bien picosita a mi me metí me la enchilada por aquí pero vamos a decirte que me estoy acostumbrando a comer bastante picante en Asia desde que llegamos a Singapur de hecho si no te has visto toda la serie de Singapur te invitamos a que te pases por allá te la veas toda que de verdad que es un destino tipo escala que es muy chévere y digno de conocer mi gente esta vaina me puso a sudar de verdad que lo más picante que me he comido aquí en Indonesia como tal pero porque le eche pues obviamente el sambal pero riquísimo valió la pena la comida o no? la comida súper rica vale la pena eso sí y para que no te pase como nosotros lo primero que debes de llevar es tu traje de baño y unas sandalias que pueda manejar porque nosotros desafortunadamente no llevamos y no nos pudimos meter en las aguas del palacio así que súper súper necesario que tengas tu traje de baño si te quieres sumergir en las aguas claro para que salgas rejuvenecida o rejuvenecida y obviamente tu protector solar repelente por si acaso y básicamente esa es mi primera recomendación en cuanto a la manera de ir al tour bueno déjenme decirles que ir en scooter es un poquito cansón es un poquito pesado y si no estás acostumbrado a manejar moto de verdad que no te lo recomendamos para nada hay muchísimo muchísimo tráfico los que nos siguen de Colombia saben digamos como es una ciudad de Colombia como Medellín que tiene muchas motos muchas ciudades principales de Colombia haz de cuenta de eso pero el doble realmente hay bastante tráfico peligroso cansa son dos horas de día dos horas de regreso al igual si llueve a nosotros gracias no nos llovió pero si llueve pues es otra cosa más pero no nos llovió pero no hizo un calor que llegamos destrozados al hotel a bañarnos como lo pudieron ver ahorita aquí lleven mucho efectivo porque te van a cobrar hasta los suspiros como decimos nosotros te cobran la entrada que si la subida que si necesitas rentar el que oye cosas que si el guía todo te lo cobran obviamente es uno de los lugares más o son uno de los lugares más conocidos en Bali, Indonesia así que te van a cobrar la vida bueno y vale la pena o no vale la pena visitar el templo del Empuyán pues yo diría que vale la pena para aquellas personas que son hinduistas balinesios o sea que creen en esa religión porque como este templo es tan importante para ellos llegar ahí debe de ser algo súper súper espiritual y súper importante pero lo personal para tomarnos la foto para conocerlo si está bonito no es que no está bonito pero la foto es fake como pudieron ver así que es un montaje pues pone en un espejo y es muy puesto si es bonito no deja de hacerlo como mencioné pero no pero si lo combina como nosotros hicimos porque definitivamente amé el palacio, es espectacular, es hermoso, me hubiera encantado poderme haber sumergido en las aguas de verdad que si es así, si vale la pena visitarlos combinando los dos lugares yo diría que si vale la pena si solamente vas a un lugar no te lo recomiendo pegarte esas dos horas por una foto para Instagram, para redes, de verdad que no la más bella artesanía que aquí hace el amigo wow que culo gracias amor gracias bueno despedimos de esa motorita, hoy nos acompañó el viaje se portó supremamente bien y si por último se quieren ir en una scooter pues yo les recomiendo que renten una grande al menos un Anemax o alguna más grande que la Anemax que la X-Max sino que en ese momento no la tenían disponible esa sí que grande, súper cómoda también porque como llegaste tú tengo el fufu fastidiado destrozado, de verdad que yo también súper cansados incluso era una moto muy buena, grande mejor dicho con muy 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 buen torque por decirlo así pero, cansa, cansa un poquito nosotros esta vez la rentamos aquí en Aloha Rental Subut obviamente no es patrocinado simplemente vinimos acá, lo encontramos eran los que estaban disponibles la última vez fue con Romantic Curly Rental que rentamos a la pequeña Celeste estábamos estrenando de verdad que nos gustó mucho Zamotico también cualquiera de esas dos compañías son muy buenas pues por experiencia propia bueno y por fin llegando al alojamiento nuevo de verdad que ha sido un día supremamente agotador estamos desde las 3 de la mañana despierto en este momento ya van a ser casi las 7 ya y si te quedaste hasta el final de nuestro video te damos las gracias porque gracias a ti podemos continuar creando contenido así que no olvides suscribirte ya que nos apoyas a seguir creando estos magníficos videos para ti para que sepas que hacer cuando visitas alguno de los países que nosotros visitamos así es mi gente y si no te has visto los videos anteriores de Bali te recomendamos que te vayas y te los cheques toditos al igual que como dijo Genes y te suscribas para que no te pierdas estos próximos episodios de Bali no